La dama que va a estar arbitrando hoy aquí tenemos el quinto árbitro, Karen Díaz de México también Allí será el tiro libre para Inglaterra, puede ser el primer peligro contra el minuto con 20 trepas del primer tiempo Llegarán, remata en la arco ¡Gol! ¡Inglés, Inglés, Inglés! ¡Marcos de Rashford! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! ¡Qué remate! ¡Qué disparo! ¡Qué puntería! ¡Qué precisión! ¡Qué notable Rashford! Apareció el once, el hombre del Manchester United Para colocarla junto al poste izquierdo para Inglaterra Definitivamente se lleve el pasaje a los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar ¡Rimato Rashford! Nada que hacer para Danny Ward Que se tiró sobre el poste zurdo, la hinchada ya saboreaba El gol de Rashford No terminan gritando los cinco minutos del segundo tiempo ¡Gana Inglaterra uno a cero sobre Gales! Por Carve Mundial el gol y su Marco Rashford ¡Golazo de Coroló! Así son las cosas Tuvieron una igual en el primer tiempo Metieron como tres toques y la jugada se diluyó Ahora la pelota parada directa al arco En estos partidos tan mecánicos Tan de toque Tan de buscar Tan de juego de ajedrez Cuando todo se cierra Una pelota parada lo abre Y Rashford le pegó Como los dioses Para abrir un partido Que no encontraba la llave por ningún lado La tenía Rashford Tiro libre Magistral Viene el segundo ¡Gol! Inglés, 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 inglés Phil Foden ¡Gol! De Inglaterra por derecha Harry Kane para llevar La pelota y meterla en asistencia perfecta contra el área Porque en el segundo palo Foden agarró durmiendo la siesta A todos los galeses Claro, tomaron el té y se durmieron ¡Ay, gol de Inglaterra! El hombre del City Aparece Phil Foden Cuando Pablo comentaba el primero golazo de Rashford Aparece el segundo Ya para comenzar le quiere esta historia La asistencia de Harry Kane La definición notable precisa con pierre izquierda De Phil Foden Dos para Inglaterra por Carve Mundial Ciro para Gales en la Copa del Mundo ¡Gol! ¡Golazo! ¡Decónalo! La presión, el intento De robar rápido Y robaron rápido En Harry Kane Con los ojos bien abiertos Y sin el egoísmo del goleador Vio la jugada Levantó la cabeza Cruzó la pelota Y Foden dice Hacemos un doble Como en el basquetbol En un minuto doblete Inglaterra Se queda con el primer lugar del grupo En un minuto Hicieron mucho más Que en 50 del primer tiempo Después que se abre Es así, ¿Viste? Regueira Carcian Carve es mundial Apareció el 22 y medio 22 y medio del segundo tiempo Estamos en el Amaduinali Estadio 60.000 espectadores Hace un rato estuvimos observando La victoria de Senegal 2-1 En Ecuador Inglaterra Quiere el tercero Se aprontan todos Para gritar Remate Gol de Ralford ¡Gol! 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 De Inglaterra A los 23 minutos La jugada Perderista De la punta En medio Enganchó Ralford Que convierte su doplete Señoras y señores Para marcar Con pie de izquierda El arquero Bueno Acaflojito Acaflojito Danny Ward Remate De zurda De Ralford Para vencer al portero Para morir el tercero Tres para Inglaterra Cero para Gales Por la Copa del Mundo En Carve Mundial ¡Golazo de Cololo! We are fantastic Le estarán diciendo a Ralford Tiro libre Genial Con la derecha Al ángulo Dibujo Muy bueno Con la zurda Y adentro Uno con cada pierna Para los tres goles Del conjunto Foden había puesto El del medio El sándwich Del equipo inglés Se florean Ahora Los ingleses Contra los Galeses Nada más Para discutir Simplemente Dejar que pase El tiempo Y que Inglaterra Espere el fin De semana Para jugar Los octavos Ante Senegal Regueira Carsean Carve Es Mundial Hayá 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 Gracias.